Oye amigo, ¿y qué me cuentas de la gente que traía a los animalitos al cerro a darse un rol? Ah mira carnal, también eso es parte de lo que hay ventaja delegacional aquí, ya que aquí se dice que también va a ser un parque para los paseos caninos y cuestiones de nuestras mascotitas, más que nada nuestros animalitos de compañía también ya están siendo un poco más incluidos en el pensamiento general. Y aquí en el cerro pues se les da cabida ya que pues ellos también tienen derecho a salir a la calle a desplayarse y muchísimo después de esta pandemia que nos tuvo encerrados y bien estresados hermano, ¿no? Oye hermanito, y tú dime, ¿qué me cuentas? ¿Tú crees que estando con un perrito, o sea si estuvieras solo digamos en una isla, te haría compañía? Sí hermano, los perros tienen unos sentimientos muy cabrones, ¿eh? Tienen así cosas bien entrañables hermano, son como un niño para pronto. Así es, oye amigo, ¿y tú crees que también el perrito digamos te sientes triste, aparte de que te da compañía, te puede llegar a hacer sentirte mejor? Así es hermano, los perritos traen un poder de sanación espiritual que si sabes compaginarte con ellos o compartirlo, es otra onda hermano, ¿eh? Oye amigo, se me ocurre, ¿qué te parece si te traigo a mi perrito a Gumi y hacemos un video y le haces una limpia? Ah, sí hermano, eso también se puede, también podemos proteger a los animalitos ya que también su aura y su campo energético es similar al de un niño. Oye amigo, y cuéntame, fíjate, yo te quiero preguntar porque yo siento que ahora en la pandemia, pues también los perritos lo sentían, se sentían raros, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo que se preguntaban. Y yo creo que en esta parte puede ser que también ellos hayan recogido un rollo, ¿no? De esto que pasó mundialmente. Sí hermanito, de hecho hay casos de los que yo me he enterado con mascotitas de conocidos y amigos que por medio de la danza frecuento, que sus mascotitas se enfermaron y contrajeron el COVID, hermano. Y esto es un poquito lamentable, ¿no? Ya que pues ellos no pueden expresar sus dolencias ni su malestar, uno tiene que estar al pendiente de ellos, más que nada. Así es, así es. Oye, ¿y qué me cuentas? Porque la verdad es que muchas veces llegamos a casa y me ha tocado que los perritos o una mascotita te recibe hasta más bonito que un ser humano. Sí, hermano. Es por eso que te digo que tienen unos sentimientos muy, muy acá, ¿cómo te diré? Pues así como muy entrañables, hermano. Muy de amor así, muy arraigado, hermano. Porque si te fijas, a un perrito lo puedes pegar, lo puedes regañar, dejar sin comer, tener en el sol, en el agua, tenerlo maltratado, mal comido, mal pasado y... Y te sigue queriendo. Ese perrito te sigue queriendo como el primer día, hermano. En ellos no existe el odio ni el rencor. Son angelitos peludos. Así es. Oye, mi Gumi, y por ejemplo, tú estás aquí en el Cerro de la Estrella y si alguien quisiera algún día traerte a su mascotita y que tú le hicieras una limpia, obviamente yo como dueño me pongo la del Puebla y nos haces una limpiecita a los dos. Sí, hermanito. El día que ustedes gusten, adelante a venir para aquí al cerro. Está abierta la invitación, que vengan a conocer nuestro cerro y dense la oportunidad de ver que Iztapalapa no nada más es delincuencia y vandalismo, sino somos cultura. Así es, mi Gumi. Pues mira, yo te agradezco mucho que nos hayas invitado a entrar en tu alma y tu corazón. Y aprovechando de una vez, a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, yo te quiero preguntar también que muchas veces las personas ven a los seres humanos o a las personas y nos juzgan por nuestra apariencia. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, en tus oídos, tú traes, ¿cómo le llamamos a lo que traes puesto? ¿Perforaciones o expansiones? ¿Y tienen algún significado, amigo? En particular para mí sí, hermano, puesto que las expansiones que traigo en los oídos y aquí en la barbilla son, digamos, distintivas de los guerreros de antes, digamos, de los guerreros jaguares, los guerreros águila, lo que viene siendo Cuautli y Ocelot, la armada de la élite azteca o mexica, hermano. Bueno, ¿sabes qué, hermanito Rasta? Quiero decirte que eres un guerrero, hermanito. Y si nos permites ver cómo montas tu negocio, vamos a la cumbre de la pirámide. ¿Nos acompaña, cazadores? Adelante, hermanitos, vamos, para que ustedes vean cuál es mi negocio.